hola gente hoy un vídeo así rapidillo de tema funko para enseñaros así los que me han ido llegando últimamente ya sabéis que a mí semanas y semanas también me suele llegar algún que otro funko pop y de paso ha habido algunos de estos paca paca show true bueno se pillado puede que sean los peores paca paca de que han salido hasta el momento pero bueno vamos a echar un vistacillo bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a toribios house bueno voy a dejar un poquito los paca 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 por aquí y ahora los abriremos a ver lo que hay aquí dentro pero sí que quería enseñaros un poco los los pops que me van llegando así random aunque si es cierto ya contaré que he decidido dejar un poco de pillar funko pops de este estilo por ejemplo esta es el y de las sofás y tapapelote esta es el y de las obras y el cielo que deja de pillar personajes así tan genéricos no porque bueno está bien es el y pero de este personaje me he pillado una puraca y la verdad que el pop no le hace un poco justicia entonces bueno me pillé este pop en ese momento me hacía gracia y el chorretón de sangre y tal pero no sé no sé creo que voy a cambiar un poco la forma de coleccionar pops voy a ir hacia otro lado otro tipo de pops que me molan más no voy a hacer lo mismo con el señor elvis yo he visto por ahí por algún canal un bossapalucha que alguien ha osado meterse con el disperse con este elvis blue hawai que se meta con mi elvis no que más tengo por aquí bueno también enseña el inspector gadget en su momento en seis que me había tocado y bueno me he pedido los otros dos personajes este que viene con el gacheto cóptero y el de penny que su fiel amiga la verdad que me hubiera gustado también que hubieran sacado al perro yo entiendo que en una segunda oleada también traerán al perro porque falta el inspector salta el perro y esto bueno hacen esta primera tiradita para ver que cómo anda el comando el patio en el o el hype con respecto a un personaje igual que tiene que funciona el tema de el tema del inspector de gach y supongo que obviamente van a sacar a los siguientes personajes me he pillado a carl jenkins de starship troopers aquí está a ver opa jenkins jenkins esto creo que lo he enseñado a ver elvis sí no hawai blue hawai elvis eh a penny aquí está y al inspector gadget con el con el gacheto cóptero un cálculo y 15 ya de ñao Everything piqui 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 no sé cómo ir dejando esto debes dejarlos para acá para aquí vale y esto es esto esto es esto y esto es esto y esto es esto bueno, pues aquí se van plas, que se plus plas opa, ahí se queda aquí, que se vea ven, ven aquí ven aquí me he pillado también al arácnido este al Warrior Bug. Este ya lo sacó Artemisa en su canal, nos contó un poco las peripecias que tuvo que pasar para conseguir este bicharraco. Es cierto que a mí un solo arácnido se me hace un poco escueto, ¿no? Cuando todos sabemos que van en hordas de 5.000. Pero bueno, oye, no está mal, es un ejemplo de los arácnidos de esta alfiltrupe, que ha requemado un montón. Y aquí se queda. Me he pillado también a Ash, de Almi o Tarnes. Es cierto que está mola un montón, sale ahí con el Necronomicon ahí. ¡Galle! ¡Klatú! ¡Ganada! ¡Nitxu! O algo así era, ¿no? ¡Klatú! ¡Ganada! ¡Nitxu! Lo he dicho, lo he dicho. ¡Klatú! ¡Ganada! ¡Nitxu! Ahí está, de Almi o Tarnes. Tiki, tiki, tiki. Me he pillado a este, a Gusiluz. La verdad es que le gustaba a mi mujer Gusiluz, se le he pillado. A la gente me mola este Gusiluz, es superpático. Me parece que es súper pequeño y aunque ponga aquí que es Glow in the Dark, no es Glow in the Dark, es basura, basura in the dark. Bueno, esto es lo que llamaría Rodrigo de Rotten Show un Lazy Glow, lo llama, Lazy Glow. Este tipo de glows, porque la verdad es que el vídeo que tiene es bastante lamentable. Ven aquí. Y también me he pillado a John Ruska, que bueno, es el Jean Ruska. La verdad es que no lo hubiera llamado así en mi vida. No sé su nombre, yo sé que es Michael Ironside, en la película, pobre todas las peripiezas que le pasan en Starship Troopers. Aquí está, aquí le vemos. Aquí está chulo. A ver, podemos decidirme que lo no sale. Sí, claro, es caldo. Bueno. Estos son los pops que hay. Y bueno, ahora voy a abrirlos paca paca a ver que tienen, ¿no? Piri, 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 piri. Pim, 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 pim. Hala, fundido a negro, pim, pam y hala. Esas cosas que hace los vídeos profesionales, lo podría fundir a negro, ¿verdad? Pero no. No voy a fundir a nada, ni a negro, ni a nada. Voy a hacer esto, lo voy a quitar y voy a... Piqui, 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 piqui. Es que no los voy a sacar, podría sacarlos, pero es que me da mucha pereza, me da mucha pereza sacarlos ahora. En su momento sí que saldrán, pero en este momento no voy a sacar los pops. Solo a Elvis. Ven aquí Elvis. Es que nos viene perdón de Dios. Nos viene perdón de Dios. Es el rey. El rey del rock and roll. Elvis Preson. Ahí está. Elvis. Tu, 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 tu. Qué chulo, ¿eh? Que está genial. Una camiseta y tal. De la película de esta bruja guay. Está chulísimo. Mola lo de la boca, porque ya sabéis que los Funko Pops no suelen tener boca. Pero es que este gesto tan característico del Beast Leslie, pues donde lo han plasmado, es súper guay. Y este Funko. Este se queda con mi Funko de música. Este le voy a poner al lado de... Le voy a poner al lado del Lenny de los Motohead, porque yo creo que... Ya se queda afuera. Ahí ya. Esto ya se queda afuera de la cajita. Pun, pun, pun. Lo que ha habido de atún. Un clásico. Bueno. Y ahora vamos a abrir los Paka Paka estos. A ver qué tienen. La verdad es que vi viendo los Paka Paka, que a mí el que me mola mucho es este del pollo. Este que está ahí bañándose en un pollo. La verdad es que son un poco absurdos estos Paka Paka. Son los típicos Paka Paka que le gustan a Juan Nieto, pero oye. Vamos a ver. Yo voy a abrirlos. A ver qué sale por aquí. A ver cuántos repetidos me tocan. A ver qué oportunidades tengo de que entre tres me salga alguno repetido. Oye, que todo es posible. Vamos a ver. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver la lista. Antes de sacar el de sopa de pollo este. Lo que sea. Na 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 na. Show truth. Aquí está la lista de los que son los que pueden venir. Pues el de sopa de tomate. 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 Parece que mi mujer se parte con estos Pops porque dice ¿qué es esto? ¿Qué son estos Paka Paka? La verdad es que está graciosillo. Mirad aquí un tomatillo en una tacita. Está gracioso, hombre. Está gracioso. Estoy recordando que este venía en la caja que vino de Estados Unidos. Venía este Pop. No es este Pop. Pero bueno. Paka Paka. Se deja aquí. Paka Paka. Paka Paka. Paka Paka. Paka Paka. Que se te da un poco bien aquí Elvis. Aquí. Paka Paka. Paka Paka. Paka Paka. Bueno, voy a abrir otro. Tiri 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 Tiri. Y pues solo tengo tres. O sea que... A ver. A ver que sale por aquí. Vamos a ver por aquí. Me ha tocado... Me ha tocado uno que pone ¿qué? Chase. Uno de 18. Me ha hecho... Bueno. ¿Este cuál es? Este se llama... Loure Potato. Loure Poraro. Bueno, es una patata con ahí con... Hombre, la verdad es que está gracioso. La verdad es que está en graciosillo. No voy a decir que no. Esa tacita está chula, eh. Está chula ahí con el logotipo de... Peligonito de Funko. Bueno. No está mal, eh. No está mal. Me resulta gracioso. Y bueno. Vamos a ver si sale uno repetido. Vaya. Ya he dicho que va a ir uno repetido. Vamos a ver si hemos metido abierto la bocaza. Como suele pasar en estos casos. Y de tres nos toca una repetida. A ver. Si tu es un 여러 compromiso. Yé! Que nada. Vamos a ver. ahí está con su tacita su galleta aquí estamos a un montón de tropezones ahí sopa de tropezones es una escena mítica de esto es un poco los frutos estos que os iba a enseñar así estilo random y ya está ya está está ha sido el vídeo de hoy me voy me voy me voy a construir una torre y desapareció vale para papá 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 papapapá papá 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 bueno que no me ve nadie voy a abrir este otro que dispensó el ganchillo con la tarjeta rodrigo vamos a abrirlo con esto vamos a ver este señor inspector del gancho muy chulo pero qué chulada ya se llegan a hacer esto que ruede y dos y brutal mira que un poco más bonito del inspector gancho que es un poco más chulo con el ganchito coptero está genial muy chulo tiro 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 tan tan es que si luego pongo la música me salta el copyright lo tiene me salto el copyright pues ponen la música del inspector gancho pero bueno tiro 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 y está muy guapo está muy bien este poco fijaos que chulo en las figuritas del inspector gancho pero es que están carísimas están súper caras en lo que seis doscientos pavos de las figuritas y lo que se sobran muy bien muy bien este inspector gancho con su gabardina y su botón seco y su bachito coptero no confundir con el gorro coptero de eloraimo nada, nada más volada eh vale, chao, hasta luego